Hola, buenas noches. Hoy es 13 de mayo del año 2014. Estamos aquí con nuestra itácora emocional haciéndola hasta ahora, la 9.40. Este es uno de los elementos muy inconvenientes con el computador, pues con Excel, con la cuestión de Office. Bueno, hoy entramos en una posición únicamente y fue la del oro, de 4 horas un primer mínimo mayor. No se dio, no se lo que pasa realmente. Pues estoy usando unos, un indicador nuevo que es los Pivot Point y ahí había una comprensión de niveles y lo puse cuando lo rompiera para operar el Breakout, pero se dio, lo rompió pero se volvió. Tengo pues su colita ahí. Entonces, más bien mirar a ver si es el número de operar los pullback, que es cuando sube y baja, hacer un HL, pues. Estamos ahí en ese periodo de prueba con eso, igual pues no violó nuestro plan. Hicimos lo que teníamos que hacer, era un mínimo mayor, pues le metimos. ¿Qué más se va a hacer, pues? Estábamos organizando por la plataforma, todo. Los índices, hoy no vi entradas, los veo muy extendidos, eso hace máximos y máximos. Y uno ya ni sabe si entrar por, porque, por tan extendido o porque lo estope, si ya es corto, entonces, eso es lo complicado, eso no, la incertidumbre es total. Cada vez que me estopea algo, pues uno siente falta de confianza para otro trade. La intención es que si va patrón, venga, a ver, echémosle mano, pero, sí, la verdad es que me ha dado miedo, como miedo, metele, metele. No sé, creo que lo que está pasando, igual yo he estado revisando, pues, bastante todo. Entonces, estamos ahí investigando a ver qué es lo que pasa con la Itácora y todo eso. Pues, la verdad, a mí me gustan mucho las tasks, sin duda, pues, pero ahora no hay forma. Entonces, tenemos que conocer, conocernos nosotros, conocer el mercado, así como lo podamos, el chartismo y ComputeOxPoint, a ver cómo nos baja, y ahí estamos lo evaluando, en cuatro horas y en una hora, pues, es como lo mejor. Ha estado como bien, pero si no, que pienso que me apresuré algo en el oro de cuatro horas. Era un mínimo mayor, pero ya desesperamos bien el pullback para operarlo, pero, pero no se dio. Tenemos más entradas. No, realmente no vi nada más interesante el día de hoy. Vamos a esperar a ver qué pasa para el día de mañana. Hoy no operé casi por lo que les dije del computador, pero ya mañana sí vamos a estar listos, pues, cumpliendo nuestro plan y nuestra labor. Eso es todo para el día de hoy. Muchas gracias.